Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es K-Pop Frito Yo soy Clary y como todos los fines de semana te voy a estar acompañando en un nuevo resumen con las noticias más destacadas del K-Pop No olvides ayudarnos suscribiéndote, dándole like a este video y dejando tu comentario También recordá que si entras a www.airedesantafep.com.ar vas a poder leer todas estas notas completas y muchas más El pasado 18 de marzo Stray Kids hizo su tan esperado regreso con Ordinary Además compartieron con Stay y sus fanáticos el video musical de Maniac, la canción principal Lo nuevo de los chicos tuvo muy buenos resultados y se pusieron los primeros puestos de las listas de iTunes de todo el mundo Lo nuevo de Stray Kids encabezó las listas de álbumes de iTunes en más de 53 países entre los que se encontraron Estados Unidos, Alemania, Brasil, Australia y Japón Además, Maniac estuvo en lo más alto de las listas de canciones en más de 33 regiones entre ellos México, Chile y Singapur Además, el 21 de marzo Big Bang confirmó su tan esperado regreso con la primera imagen teaser Según indicaron la histórica agrupación de K-Pop hará su comeback el próximo 5 de abril a la madrugada en Corea del Sur y al mediodía del 4 de abril en Argentina EXO es uno de los grupos de K-Pop más exitosos ya que logró un montón de récords y un montón de premios Ahora se confirmó que el video musical de Love Shot alcanzó los 500 millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en el primer video del grupo y de todos los grupos de la compañía en lograrlo Según indicó SM Entertainment, EXO tardó 3 años, 3 meses, 8 días y 23 horas en llegar a dicho número Quienes también confirmaron su regreso pero para el 11 de abril son los chicos de Monsta X que a través de una publicación en sus redes sociales le anunciaron a Mombebe que van a lanzar un nuevo mini álbum titulado Shape of Love así que no te lo pierdas el próximo 11 de abril a las 6 pm hora coreana, 6 am en Argentina Recientemente Billboard anunció a los nuevos artistas que ingresaron a su lista Soundbreaker que tiene en cuenta la actividad en las redes sociales como TikTok e Instagram y anunciaron que TXT ingresó en el puesto número 18 De esta manera se convirtió en el primer artista masculino de K-Pop en lograrlo Además son el segundo grupo de K-Pop después de TWICE quienes ingresaron a la lista en diciembre del año pasado Y tenemos varias noticias con BTS En primer lugar los chicos ganaron dos premios en los iHeartRadio Music Awards de este año Punk Tan se quedó con la categoría de Mejor Video Musical y Combater el éxito lanzado en mayo del 2021 Y ARMY, sus fans, ganaron a Mejor Ejército de Fans por quinto año consecutivo Sin embargo no fueron todas buenas noticias en esta semana ya que se confirmó que J-Hope vio positivo de COVID Según anunció su agencia, el idol se sometió a un PCR luego de presentar dolores de garganta Sin embargo llevaron tranquilidad a ARMY y dijeron que tiene las tres dosis de la vacuna y que no presenta síntomas graves Además dejaron en claro que va a estar presente en las próximas promociones en Estados Unidos Y hasta aquí el resumen de esta semana Espero que te hayan gustado las noticias No te olvides de suscribirte, de darle like al video y de dejar tu comentario También recuerda que tenemos redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok nos puedes encontrar como Kpop Frito Y si quieres recibir las noticias todos los días a tu celular te puedes suscribir a nuestro canal de Telegram en donde también nos encontrarás como Kpop Frito Recuerda que si entras a www.airdesantafee.com.ar vas a poder leer todas estas notas completas y muchas más Nosotros nos vemos en otro video Bye